Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este Epa, esto pasa acá de miércoles. ¿Alberito Carvalho, cómo estamos? Muy bien, intentando descifrar la música que tenemos de fondo, porque nos dijeron, ojo con la música que abrimos el programa. Vientos, funk, pero todavía no decodifique. O Vale nos tira o en algún momento nos caerán, digamos, harán sinapsis dos neuronas y les podremos decir que estamos aquí. Ya nos van a pasar data por interno, como se dice. ¿Cómo ha dado la vida? Todo tranquilo, por suerte, ya entrando en el territorio, como hablábamos a la otra vuelta, de las comidas de olla, del encerramiento de fin de semana, consumiendo más libros, más películas, que salida por el tema de los fríos. Eso delata las edades que uno va teniendo, ¿no? También. Uno va creciendo un poquito y empieza a cambiar esos hábitos y pasa a disfrutar de esos encierros. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un programa picadito hoy, 092 00 00 005. Nos pueden mandar WhatsApp, escribirnos desde cualquier punto del país. Repito, siempre que tengan algún pique... ¿Eh? Y del mundo, ¿por qué no? Es verdad, el mundo, la verdad que pueden mandar el mundo. Y con... digo, que son cosas que pasen acá, en el territorio nacional. Igual cada tanto nos salimos un poco de fronteras y recomendamos alguna cosa. Vos sobre todo, ¿no? Te gusta ir... Hablamos con David Blaine, por ejemplo. Sí, te gusta irte a la web, ¿no? A la Deep Web. Tanto como Deep, no sé, pero a la web sí. Sí. Bueno, así que lo que quieran pasarnos, que está pasando, y si hay material audiovisual, eventualmente capaz que lo podemos pasar como un recomendado acá en España. Bien, en un ratito vamos a estar hablando de música y de algo que tocamos, sobrevolamos hace un tiempo, pero bueno, dijimos que había un pan de separaciones de bandas de música nacional y que íbamos a hacer referencia y haremos referencia a la separación de la chancha, una panda de historia. Juan Berbejillo. Eso será dentro de un rato. Hay que hacer un recorrido por la historia del rock uruguayo post dictadura para ver si la chancha, creo que junto al cuarteto de Nos, fue la única que sobrevivió el paso y la tabaré. Y la tabaré. La chancha, la tabaré y el cuarteto me parece que fueron las más longevas, ¿no? Sin mutar de nombre, porque podríamos decir, bueno, los estómagos con la continuación de los buitres, pero en realidad no. Bueno, la chancha, Francisca, chancha. Es cierto, pero ahí el hilo conductor es Juan. Sí, sí, ni que hablar. Pero bueno, Alvarito, si te par... Y eso veremos un rato. Arrancamos, perdón, de la literatura. Vamos a arrancar, con literatura. Me fui al encuentro de Juan Andrés Ferreira. Es un periodista que también tenía algunas publicaciones novelísticas o de ficción. Y que se despachó con un libro el año pasado. La verdad que lo agarré sobre el verano y lo fui como llevando a poco. Un libro que intimidaba en su volumen. Sí, sí, viste como el tema de tiempos de uno. A veces hay libros que... Pero, yo un poco decía, ¿no? Cada generación tiene como su gran novela, ¿no? Que es la gran novela que lo representa. Y me parece que la de Juan Andrés es la novela de nuestra generación. Es impresionante. O sea, por la temática, por la forma en que está escrita. ¿Cuál sería la temática? Hay dos historias. Hay dos historias de personas que en algún momento dado pasan situaciones extremas. A través de situaciones extremas cambian su forma de actuar, de pensar, de ver las cosas y de vivir. Porque él también trata sobre la locura, trata sobre trastornos, trata sobre fetiches sexuales. Trata sobre Salto también. Y el vínculo entre Salto y Montevideo. O sea, trata sobre muchas cosas, pero a su vez son dos historias en particular. Las que son el hino narrador. Yo lo único que puedo decirles es que si se la cruzan en la librería, vayan y cómprenla y atraviesen la experiencia. Para algunos puede ser una experiencia un tanto fuerte, por algunos pasajes sobre todo. Pero formalmente también está impecablemente escrita. Juega también con diferentes estilos. O sea, se meten entradas de blogs. O sea, que no es solamente un único estilo que predomina. No sé, no voy a hablar más. Estuve con Juan Andrés y tratamos de reconstruir la génesis y el por qué y el cómo se armó esta gran novela que se llama Mil de Fiebre. Vamos a verlo. A ver, Jaf, yendo al mínimo común denominador, acá tenemos la historia de dos personas. Sí, sí, dos personas. O sea, siendo muy al mínimo común denominador, porque en realidad es un libro que abarca muchísimas más cosas. Entre otras cosas, jugás con estilos, jugás con... También profundizaste en áreas o disciplinas que requerían de un estudio, por ejemplo, ¿no? Sí. A ver, tenemos a Luis y a Werner. Sí. Son los dos personajes de tu novela. Sí. Está Salto, como la ciudad, que de alguna forma es el ancla de ellos. Vos sos de Salto. Soy de Salto, sí. Y tenés, ahí, abrís ventanas que a veces son bastante oscuras, ¿no? ¿Cómo hacemos para resumir qué quisiste decir con Mil de Fiebre? No sé si yo realmente quise decir algo. Yo creo que lo que intenté hacer, al menos, no sé si lo logré tampoco, pero fue hacer un recipiente. En ese recipiente el lector pone lo que quiere, lo que tiene, su experiencia, lo que sea. Pero yo, básicamente, el trabajo consistió en describir, observar sin juzgar. El que hace un juicio, termina siendo lector. Me interesaba trabajar personajes que están encerrados en su cabeza. O sea, me interesaba trabajar el personaje, el pensador compulsivo. Esa persona que no para de pensar y el 99% de ese pensamiento versa sobre sí mismo. Hay personas con trastornos mentales severos, según las personas que, de hecho, lo entienden. Hay muertes, suicidios. Hay momentos escatológicamente impactantes, ¿no? Sexual y escatológicamente impactantes. ¿Cómo hiciste para meterte en esos mundos? Uno, a priori, dirá, no. Vos no atravesaste ninguna de estas experiencias. Y si las atravesaste, no te voy a preguntar tampoco. Si estuviste en una orgía, con un excremento, no te voy a preguntar. Y no digo más nada. Pero, bueno, ¿cómo hiciste para meterte en esos momentos tan extremos? Investigué mucho, investigué muchísimo. Pero lo que hice fue una especie de interpretación, digamos. Yo realmente me ponía como en primera persona, digamos, y me ponía a pensar cómo Bernard pensaría. O al menos cómo yo creo que Bernard pensaría y cómo miraría el mundo. Porque, en definitiva, lo de Bernard es el descubrimiento de un deseo, de algo que lo horroriza, pero a la vez lo fascina. Y eso partía también del cuento que lo originó todo, que era estar en un momento o en una situación donde está todo bien, pero por dentro está todo mal. Hay un director de cine que me gusta mucho, se llama Carlos Reigadas, que dice mientras mejor planifiques, mejor improvisas. Y eso, para mí, fue clave. Yo planifiqué muchísimo, me documenté muchísimo, y eso fue lo que me permitió improvisar. O sea, no me encerró en la realidad, todo lo contrario. La realidad me servía para despegar, para ir hacia otras zonas. Hay muchas enfermedades acá, muchos medicamentos, muchos tratamientos que no existen en realidad. Son inventados. Síndromes también. Sí, sí. Síndrome del... Síndrome Z, sí, eso no existe. Usás diferentes tipos de lenguajes. Yo no sé qué otros autores lo hacen, ¿no? Pero dentro de la novela, por ejemplo, te encontrás con las entradas del blog de Bernard. Pero también así como blog, también cartas o fragmentos de una nota de un diario. O sea, que vas como superponiendo capas de lenguajes. ¿Tuviste que podar mucho esa parte? Es decir, por momento podrías haber contado la historia a través del blog de Bernard, si querés. Totalmente, sí, 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 totalmente. De hecho, yo tengo una carpeta que se llama Escenas Eliminadas, que son de muchísimos capítulos que los saqué de cuajo de una. Había un capítulo que estaba hecho, se describían a los personajes como medicamentos, con sus composiciones y todo. Y a mí eso me parecía buenísimo. Pero, francamente, en el conjunto no... Era un juego que no aportaba demasiado porque ya había mucho medicamento, ya había mucha posología y esas cosas. Entonces, esas cosas las fui sacando, pero fue necesario trabajar eso para la construcción de lo que quedó al final. Pero te iba a decir una cosa, lo del cambio de registros, eso me parece a mí que tiene que ver con lo que es la propia realidad de uno. O sea, la realidad es un tejido inmenso de una cantidad de puntos de vista y sensibilidades. Entonces, si para describir una cosa me podía servir un ticket de un supermercado, lo usaba. Entonces, hay veces que se necesitaba, para describir, a veces por contraste incluso, lo que era la realidad y lo que era la ficción de un personaje, utilizar las entradas del blog de Bernard. O a veces describir solamente una acción a través de diálogos. O si es un diálogo telefónico que no se escuche la persona que está del otro lado. Cosas así. Pero a mí me parece que era... Utilizaba lo que tenía a mano, lo que veía que me podía servir. Que fuera más útil para la historia. Sí, para la historia. Dentro de las creaciones fantásticas que hay, hay un personaje, es un autor, que es un autor literario. Werner es fanático, es autor. Se llama Sándor Savos. Y existe un libro. Es una creación de Juan Andrés Ferreira anterior a este libro. Incluso sacó un libro en su momento bajo el seudónimo de Sándor Savos. Sándor Savos, sí. ¿Cómo nace esta historia? Sándor Savos, este libro de Sándor Savos era una colección de crónicas apócrifas. Entonces se me ocurrió que si era la descripción de un mundo apócrifo, lo mejor era que el autor sea una invención también. Pero siempre me quedó en la cabeza el trabajo de Sándor Savos, del somersetismo, de toda esa escuela filosófica, etc. y entró solo. Creo que uno es consciente de... A ver, tiene que incluso encontrar un buen lugar para sentarse y leerlo. O sea, ni siquiera... No es algo que lees como cuando lees el celular, que lo lees vas al baño. Esto implica cierto compromiso, porque yo creo que es un libro para los que les gusta leer. La lectura, al menos la lectura que a mí me interesa, es la lectura que exige cierto compromiso, que uno encuentre ese momento y ese lugar para leer y estar dentro del libro todo lo que se pueda. y en ese sentido me moví. Intenté moverme, intenté trabajar la novela. Yo sé que quiero que el personaje sea de tal manera y hacia ahí voy, pero hay un momento en que si el personaje tiene vida, y sé que esto suena recontraesotérico, pero hay un momento en que los personajes te dicen a dónde quieren ir y lo único que hay que hacer es observarlos. Hay cosas que le sucedieron a algunos personajes que a mí no me gustan que le hayan sucedido. Me pegó mal. Hay personajes que quiero, que le suceden cosas que... Pero todo estaba ahí para que sucediera eso. Yo no podía hacer nada. Sobre todo no podía juzgar. Para mí lo importante fue no juzgar. Todo el tiempo... Hubo una parte que trabajé mucho en eso. Dejabas tu moral en la mesa de luz, que íbamos a la hora para escribir. Ponele que escribía y después cuando revisaba y veía, acá yo ya estoy juzgando, acá ya estoy dando... Eso lo iba sacando. Porque el que... La tarea de juzgar va a ser del lector. El lector va a decidir... Yo no le quiero decir nada al lector, simplemente yo le quiero mostrar lo que te decía hoy, ¿no? Hacer un recipiente para que pongan agua, vino, cicuta, lo que sea. Excelente. Mil de fiebre. Tatúenselo en su cuerpo, porque es un gran libro. Muchas gracias. Arriba. Estaba pensando en una excepción de Mil de fiebre que seguramente no es la de la novela, pero si uno conversa un rato largo con Juan Andrés Ferreira sobre temas culturales, yo terminaría con Mil de fiebre en la cabeza, porque seguirle a él el bagaje cultural que tiene encima, la formación que tiene y poder estar a la altura del diálogo, es bravo. Está bien. Sí, va por otro lado, el Mil de fiebre. El Mil de fiebre de la novela va por otro lado. Sí, pero es verdad y sobre todo tiene algunos tópicos en particular que lo apasionan, que no son muy comunes, pero va hasta el punto ahí. Totalmente, hasta el hueso. ¿Hacemos la tanda, Alvarito? Sí, y por ahí está Juan Berbejillo. Ya hablamos, por ahí. Y ya está con nosotros Juan Berbejillo, lo anunciamos hace un rato. Bienvenido, Juan. ¿A dónde salió? Este, Alvarito... También a veces en piso, en EPA. Sí, es verdad. En móvil, varios. En móvil, varios. Sí, sí. A veces contigo cuando estabas en la mañana. ¿Cuándo es de mañana? Tengo una queja sobre la separación de la chacha. Cuando tenías un agujero, te faltaba un entrevistado. Te llamaba vos y lo mismo hacía acá para los móviles. Ahora he perdido dos móviles al año porque la banda se separó y ¿qué hago? Bueno, podemos juntarnos a tomar una cerveza. Bueno, ahí va, y hacemos un móvil de eso. A ver, lo dijiste la otra vuelta, ¿no? ¿De cuántos años tenía la banda? ¡Ja, ja, ja! Ah, digámoslo. En 1986. Y no debutó en 1986. Igual son varias bandas, ¿no? Sí, obvio, pero digo... Es como una franquicia que se fue pasando. Es como el KURK, digamos. KURK-Peñarol. Es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí. Es un terreno polémico que Juan no conoce. Bueno, espero no llegar a tener que discutir esos temas. No. El decanato de la chacha. Pero lo cierto es que decíamos con el cuarteto y la tabaré más o menos de esa época. El cuarteto es más viejo. El cuarteto debe ser del 83, por ahí. 82, 83. Yo tengo una anécdota que yo vi al cuarteto de Nos tocando en una peña de la facultad. Yo entré a los 18 años en la facultad de arquitectura. En esa época el evento cultural era la peña. Y la peña consistía en juntarse 800 personas todos fumando en un sótano de una casa así como que le prestaban y se vendía vino y empanadas y se cantaba folclore. Y bueno, yo vi al cuarteto ahí. ¿En ese ambiente le tiraban de todo? No, no, era muy tolerante. Claro, sí, cada cuarteto. Además existía Leomas Lía, ellos eran un poco, iban por ese lado de esa cosa absurda de Leomas Lía y las alofias. Hay algo interesante en eso que en realidad porque vos representás por una cuestión generacional y por todos los años que han hecho música con la banda fueron pasando del primer rock post dictadura que todavía tenía que soportar aquellas críticas de que era una música extranjerizante y alienante al decirte Bonaldi en sus columnas en aquellos momentos a todo lo que viene después que es un primer auge una decaída una nueva popularidad a principios de los 2000 atravesaste todo. ¿Está bien? Sí. Estás viejo. En coma no estuve. No, creo. Pero viste todas esas mutaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas eran buscadas y muchas eran piñas que te daban la realidad y que tenías que acomodarte. Era como una pelea de boxeo. Te caía, tenías que levantarte de alguna manera, agarrarte de algo. Los 90 fueron unos años muy jodidos para tocar. Sobre todo en la primera mitad. Después en la segunda mitad vuelve a... ¿No? Porque son como etapas que ha vivido el rock nacional. Sí, muy etapas, sí. Y en la primera mitad de los 90 resistían, aguantaban ahí el cuarteto. Nickel en un palo más pop y señalado por... Lo que pasa es que Nickel era como otra mercadería, digamos. No se podía equiparar a las bandas de los 80, me parece. Tengo un LP ahí de esas ensaladas que son Montevideo Rock, ¿no? Y ahí uno que tiene dos canciones de la chancha. Sí. Que estaban con la banda que se llama Puticlub. Sí, sí. Habría que hacer una... Sacabas esas canciones que grabaste, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Una gran... Hablar de la radio... Me hacen acordar todo el tiempo. Sí. O sea, quedó como una especie de aura romántica en los años 80 que yo no me la explico mucho y es lo que hace que sistemáticamente cada X cantidad de tiempo me llamen estudiantes de comunicación para hablar de eso. Y esas canciones quedaron en el repertorio tuyo ahora... Y yo se hace un punto que les digo... No. No quiero hablar más. La pregunta por el lado de si esas canciones ahora en pelotas, Juan Berroquillo en pelotas... Las que están en ese disco. Tienen lugar o esas de la primera etapa o medio que las descartaste. No, muchas las descarté. Sí. Sí, sí. Creo que además lo que tenía la primera chancha era que era muy inmediatista. Eran canciones muy como para el momento y pasado el tiempo no funcionan mucho. Ni tampoco me... Me dan muchas ganas de tocarlas. No te representan. Claro. Ahí está Alvarito, mira. Estoy actuando para... Bueno, pero ves esto me trae en realidad que ahora estás armando otro videoclip para este ciclo de canciones en pelotas y estoy hecho un escolar prácticamente. No he cambiado nada. No he cambiado nada. Ahora te viene la idea. Para este ciclo solista que estás empezando no sé si llamarlo así una de las canciones que vas a hacer es El Presidente que viene de aquella época así de las berenjenas también rebotan. Fue la canción censurada en el primer disco porque eso es lo que hizo que el primer disco de La Chancha nunca saliera. O sea, salió como tres años después. Años después y en otros... No, claro, ahí... Ahí que nadie le dio pelota porque ya... Porque ya no tenía gracia y no hubiera sido censurado. Sí, porque aquella burbuja ya había pasado. Ahora, hablabas hoy de que quedó un aura romántica en los 80 pero yo, sin embargo, es muy curioso. Me tiene podrido. Pero es muy curioso el por qué se genera. Porque si te pones a pensar una época que la separación entre las bandas generaba guetos y que se reventaran apedradas. No, mentira. Había algunas peleitas. Mentira, aún ya habías nacido, lorita. No, a ver, citemos... Puro mito, era todo mimo. Mirá estas canas, respetá las canas. Respetá las canas. Pero, punky versus metaleros era... ¿ves? Es otro mito de los 80. ¿En serio? Sí, habrá habido un par de peleas. Éramos tres gatos locos. ¿Y entonces por qué? Tocamos en teatro verano y éramos 14 bandas y había... a duras penas se llenaba el teatro verano. No era lo que fue después el rock y tal. ¿Y entonces por qué el mito de los 80? Y... No sé, preguntarle a la gente que lo cree. Yo qué sé. ¿Y ahora qué estás haciendo con... No, hostia. En formato... Digo, porque no tenés una... Digo, vos porque... Me imagino que tenés una canción, un chasis, digamos, y después lo presentabas en la banda, ¿no? Sí. ¿Cómo estás manejando ahora con eso? Bueno, de hecho quedó quedó un EP que tiene tres temas que podría tener algunos más que quedó ahí en proceso y nunca se terminó. Este... Que me encanta el nombre, me he inventado un nombre. Era el nombre hasta que la muerta no se pare. Mirá. Bueno. Y ahí se terminó la banda. Y se terminó. Mirá. ¿Quién fue Yoko Bono? O sea, ¿cuál fue la causa de todo esto? No, hubo varias. Hubo un ejército de Yoko Bono. No, este... Lo que pasa es que a mí me gusta siempre decir para hacer justicia que no... La Chancha no es una banda, fueron varias, ¿no? Y yo no estuve en todas. En algunas no estuve. Y... Y entonces ahora lo que había era una banda eléctrica y una banda acústica que era la que tocaba más. Y la banda acústica generó, sí, un cansancio grande, ¿viste? Eran 50 toques por año. Era una locura. Era así todos los fines de semana y este... Y está, y eso. Fueron como 7, 8 años de eso y fue cansador. Fue cansador. Mismo artísticamente llegó un punto que estabas un poquito saturadito. ¿Puedo no tener espacio para preparar algo nuevo? Claro, exactamente eso. Eso es lo que yo estaba necesitando. Yo particularmente. Después había otras necesidades en los otros integrantes que tenían que ver con otras cosas. Mirá. Ahí empieza. Entonces, podemos decir que ahí cuando hacen el autor en vivo y tienen que preparar el acústico empieza la decadencia. No, ¿qué decadencia? El auge. Ahí empieza el auge. Esto fue lo que disparó todo el formato gallero. Empieza ahí, ¿no? Sí. Este concierto lo preparamos en un mes. Mirá. Cuando salió los autores en vivo que nos invitaron a participar y lo preparamos en un mes. Es paradójico, ¿no? Una locura fue. Que lo que te da ruta, lo que te da toques después te termina saturando, ¿no? Me imagino que como músico lo que querés es tocar, vivir de eso, yo qué sé. Claro, vivir de eso. Bueno, vivir de eso, tener ingresos por lo que hacés. Nunca lo logré, pero ingresos sí, siempre tenés. A veces, he tenido algún ingreso interesante. ¡Bravo! ¡Bravo, bien! Y lo que sí se logró con la acústica que también ese es otro mito que por ahí la gente cree que las bandas conocidas tocan mucho. No tocan mucho, tocan muy poco. ¿Por qué hay poco público en el fondo? Porque es un mercado muy chico. Oye la palabra en el mercado, pero es verdad. Entonces, vos podés tener mucha popularidad, pero tocás. Yo qué sé. A menos que tengas, que estés arreglado con la gente que organizas festivales y tocás 7, 8, 10, 12 veces al año. 14, 16. Sí, o unas cuantas menos. ¿No? También, ¿no? Y el formato con la banda esta tocábamos 50. Entonces, una de las cosas que uno, por lo menos que yo aspiraba cuando empecé a tocar era, me encantaría tocar todos los sábados. Y tocabas todos los sábados. Lo logré ahora. Claro. Lo logré ahora. ¿Y eso te cansó? Eso me cansó, sí. Me cansó y necesitabas hacer algo nuevo. ¿Y cómo encaras algo nuevo ahora? No, primero despejar la mesa, o sea, viste, para poner los postres tenés que sacar los platos sucios. Ahí va. Y limpias y después que tenés limpio es como el, viste, el pintor, ahí tiene la tela en blanco y yo qué sé, la mira, capaz que no se le ocurre nada, pero por lo menos la tiene en blanco. Eso qué es. No, lo que dice fue hacer algo que cuando te quedás con las herramientas que te quedás, que sos vos, con la guitarrita, y ahora estoy con personas que invito para que me den una manita o que toquen algún instrumento o que canten eso, cuando te quedás con eso y bueno, ves que haces con eso. Y a mí lo que lo que me deja esa situación es el gusto de cantar, por ejemplo. Cantar es lo que más me gusta y creo que es lo que hago medianamente bien. Entonces, disfruto de cantar y de llevar las canciones a mi capricho, que no podía hacerlo con la banda porque estás ajustado a un plan. Hay que negociar los caprichos. Claro. Claro, no podés, igual la chanza siempre fue de mucho de improvisar, pero no podés irte al carajo porque los otros te odian. ¿Qué estás escuchando ahora de música? Todos los días he escuchado distinto. Hacerme presentar a una brasilera que me gustó y estuve escuchándola hoy que se llama Elsa Soares. Sí, claro, pero veterana. Sí, pero nunca la había escuchado. Tiene, creo que 90 años tiene la loca esa. Es una letra alegrán del canto. Era la mujer de Garrincha. ¿En serio? Claro. O sea que tiene una historia. Tiene una historia, Elsa Soares tiene una historia increíble. Los temas son espectaculares. Y ahora se juntó con un grupo de productores paulistas, lo sé qué, lo agarraron como un feticio. No sabés cómo suena. Suena increíble. No sabés cómo suena. Escuchá la música que le armaron a la veterana y dices una modernidad con una señora de 90 años cantando. Así que estás ahí. Es muy bizarro. ¿Qué onda con Brasil? O sea, a ver, por ejemplo, has disfrutado mucho, has versionado bandas brasileras, tenés como un, no sé si como un highlight, pero sí como un momento de emoción, haber teloneado Titás. ¿No? No, no es la música brasileña muy, no es muy de mí. Yo lo que más escucho es la música de los 70. ¿Así? Sí. El rock artesanal. Vichy, eso. Bien, también. Progresivo. No, pero el Vichy, sí, el progresivo me gusta mucho, pero el rock artesanal, ¿qué sé yo? Vendría a ser. Y vendría a ser, ¿qué sé yo? Fiddle Mack, tenía el Sufter, Jimmy Hendrix, Jimmy Hendrix no me gusta mucho. Rock de los 70. Ese rock que no tenía más efectos, más atributos que la habilidad. ¿Viste cómo pienso en las frases? Muy bien, sí. Pero había un rock, si querés, incluso un rock, un metal, que para demostrar la habilidad era insoportable de escuchar. No, pero la habilidad para sonar en banda, no la habilidad para demostrar este virtuosismo individual. No, eso no, eso no, ninguna de esas bandas tiene eso. Por ejemplo, Traffic, por ejemplo, un montón de bandas que sonaban. Pero ahí fue... El primer Black Sabbath, esas bandas me encantan. Pero estás muy lejos de eso, ¿no? Fiddle Mack, por ejemplo, son bandas con corales, o sea, como... Fiddle Mack o Traffic, tiene una historia anterior a su éxito. Claro, que es Lucera, con Peter Green. Pero digo, que vos estás solo ahora, digo, y a vos te gustan estas bandas que... Ah, no, pero eso es para escuchar. Ah, para escuchar. Sí, para hacer rombo. No, porque capaz que estabas con ganas, capaz que te vas a armar una mega banda. Me encantaría. Creo que uno de los sueños de mi vida que no lo he podido cumplir es tener plata para pagarle a un montón de músicos. ¿Cómo te armarías la selección? Y tiranizarlos. Demostrarles quién manda. ¿Quién tiene la billetera? No, me encantaría. De hecho, lo he podido hacer. He tenido gente con buena voluntad que se ha aprendido un poco de algunos proyectos y me resulta súper... Súper. Súper estimulante. Súper adrenalínico. Tener que coordinar todo eso. Tener tipos que toquen muy bien. Quiero volver a lo que vas a hacer ahora porque estaba pensando que en los discos de la Chancha ves tener acumuladas 50, 60 canciones. No, más. Más todavía. Cuando decís lo de limpiar la mesa y ver qué le pongo encima, esas canciones valen. Son tuyas. Claro. Por lo menos la mayoría. Claro, pero digo para futuro para crear cosas nuevas. Y esas que ya estaban pueden mutar porque ahora lo que decías hoy van a mi capricho o no. Sí, mutan. Y ahí te voy a decir una cosa que creo que no es nada, o sea, no descubrirá pólvora pero es un concepto que es bien interesante para entender cómo funciona el fenómeno de la música y es que la canción se termina cuando se toca. el intérprete es el que la termina. ¿Me explico? Eso genera que vos escuches una canción X cualquiera por ejemplo a mí Fernando Cabrera no me gusta pero de repente una canción de él. O sea, no me gusta él como intérprete pero una canción de él cantada por otro sí. Ahí va. ¿Entendés? Lo mismo al revés. Jaime Rós cantando una canción de Cita Rosa no. Por favor. ¿Cita Rosa cantando Jaime Rós? Cita Rosa creo que podía cantar muchísimas más. ¿Duras en convención? Pero no. No, obviamente es un intérprete pero no importa no importan los ejemplos. Me entiendo que hay gente que le puede calzar una canción que capaz que el otro no cae. Lo que importa es que la canción se termina cuando la interpretas o cuando la interpretan. Entonces a veces el intérprete le da un plus o le da una interpretación como el actor. ¿No? O sea de repente la misma obra de teatro hecha por un actor o por otro una genera yo que sé una tremenda emoción y la otra nada. Pero ahora vas a interpretar solo tus canciones. Entonces ¿desde dónde le pensás el cambio? Para no sonar a lo mismo y no repetir lo que hacían. Ah en eso en que la interpretación es más es más flexible por ejemplo los tiempos los silencios intercalo comentarios notas al pie. ¿Y te ensayás? ¿Estás ensayando solo? ¿Estás ahora metido en la sala ahí donde es? No, no, no. Me miro a la tele y canto las canciones. ¿Por arriba de la tele? Sí. Bueno, ¿cuándo tenemos música nueva tuya? ¿Tenés idea? ¿Cuándo estás en el Florencio en realidad? ¿Alguna edición nueva? ¿Alguna edición nueva? ¿Canciones que le saques por algún lado? Sí, tengo tengo algunas ya. Bueno, de hecho está el SP de la chancha ese póstumo que me gustaría terminarlo pero me da un poco de pereza o sea me da un poco de pereza y me da un poco de dificultad el tema monetario para terminarlo como el material como las buenas costumbres mandan digamos porque se podría hacer algo más casero que ya está hecho eso por un lado y después por otro lado sí, estoy ya te digo plantado una situación nueva barajando las ideas que tengo que no son muchas la verdad que hace muchos años que no hago nada ni tampoco quise forzar eso he hecho cosas pero no en con el ritmo que de repente venía siendo en la década del 2000 del 2000 y y quiero hacer quiero darme el gusto de todo de repente hacer un disco de rock o de repente hacer un disco donde haya un tango haya una balada haya una canción romántica que me gustan como ya hice uno en el 2016 que parece tuve digamos tuve financiación y lo pude hacer porque es muy caro hacer un disco y y ese tenía por ejemplo un tango tenía un un candombe salsa algo así todos los juegos que no se pudieron hacer en los 80 en la época romántica el cruce de géneros ese estaban prohibidos ¿no? te voy a decir que no te voy a decir que no está todo inflado es un mito bueno lo que no es mito ¿qué vas a estar en el Florencio? día y hora domingo 19.30 bien familiar perfecto este previo al show este bueno voy a estar con con Rocío y con Jonás que son mi dúo Pimpinela este con Daniel trompetista que bueno no está ahí en Autores en Vivo con Mireya él dice que va a ir pero hasta el último momento nunca sé si va a ir o no y y después en la previa va a estar este Miguel y y Fabián que van a hacer un pequeño homenaje a Cita Rosa de unos Tomás este está los invitamos ahí a que hicieran a que abrieran la jugada perfecto y bueno y está es eso o sea es es siempre darse la posibilidad de empezar de nuevo que está bueno empezar algo de cero ¿no? está volver a empezar a circular volver a empezar ahí va cerramos con Lerner responde ahí pasamos a Color Esperanza tenemos una sorpresa justo para vos vamos con el bioclip de Lerner por favor búscate un patrón una idea un estandarte una fórmula una droga que te alivie la existencia no pienses no consumas tus neuronas con problemas que te exceden no te exijas demasiado mira que te estás quemando la felicidad te necesita estúpido apretar los dientes y que siga la fiesta mira como es observa a tu prójimo no dejes que nadie te robe el derecho a ser como es la felicidad te necesita práctico obediente y dócil enfermo de sensatez deja de llorar no seas dramático todo está servido para tu comodidad no sueñes con un mundo de justicia donde reine la armonía deja la filosofía para tu próxima vida si es que existe no busques el camino alternativo acabarás confundido extraviado y malherido y para colmo habrás perdido a tus amigos la felicidad te necesita estúpido mira para afuera se dé cuenta que no ves déjalo pasar consume sin límite sube la escalera o mejor ve por el ascensor la felicidad te quiere diplomático no muerdas la mano de quien te da de comer di a todo que sí móstate un refugio pa' ponerte a salvo de las dudas del vivir no muerder no muerder no muerder Bien, nos vamos, estamos Fingeando por ahí, ¿eh? Bien Hoy vamos a cambiar radicalmente Los temas que hemos hablado de hoy Vamos a ver el mundo del cine Se estrenó un documental que se llama Vida a Bordo Que para mucha gente puede presentar algo que es Muy poco conocido Hay empresas de transporte Marítimo, de transporte por agua Que van desde Uruguay a Buenos Aires Pero después hay otras pensando en subir Hasta llegar al Paraguay Y hay empresas que solo transitan desde Buenos Aires Hasta Paraguay Un director de cine uruguayo decidió Subirse y hacer ese viaje con los marineros Que van por un río Que en realidad es muy aburrido De navegar, es muy monótono Siempre la misma rutina De puerta a puerta No tiene oleaje, no tiene Grandes vientos Y tenés marrón el agua Y verde alrededor Y se acabó Reflejar la vida de esa gente Y cómo se entretiene y todo lo demás Es muy interesante Pero sobre todo reflejarla desde el lugar De una cámara que estaría A la altura de los ojos de cualquier persona Y que no interviene más que en eso De todo eso trata Vida a Bordo Que está en pantallas Y bueno, vean un adelantito Tu primera película Multitudes Ahora Viaje a Bordo Y yo pensaba Hay como un contraste muy fuerte Entre una que estás rodeado de gente Y es mostrar el ruido Y lo populoso Y ahora Viaje a Bordo Es como la nada ¿O no? Tenés razón Si no lo había pensado nunca eso La primera película estaba tan rodeada Que de hecho Era una co-dirección Con Mónica Talamás Y con un grupo de directores Que nos acompañaban Pero es verdad El objeto era la multitud Y esto El objeto es la soledad Y llevas al espectador A vivir esa soledad Que van viviendo Un viaje de un barco Que los marineros Hacen de una manera muy monótona Porque siempre el mismo recorrido Uniendo Argentina con Paraguay Y llevas Tras la gas a uno Supongo que fue lo que más buscaste ¿No? Es decir Vivan lo que vive esta gente Si La película Nosotros decimos que es una película experiencial Porque en algún momento La gente decía Ah, es muy sensorial Pero todas las películas son sensoriales Porque intervienen Por lo menos dos sentidos La vista y el oído Esto transmite Una sensación de pertenencia al lugar Que tiene que ver con dos cosas Primero con los lentes que fue filmada Y donde está puesta la cámara Tiene posturas que son muy humanas En el 100% de la película Eso fue algo buscado Por ejemplo Cuando se ve el fútbol tenis Que juegan para entretenerse Parece que estás mirándolo vos ahí Parece que fuera eso Y por otro La construcción de sonido De música y sonido Para mí es toda una sola cosa El diseño sonoro de la película Y que transmite sensaciones De vibración al cuerpo Cuando uno la ve en una sala de cine En condiciones de 5.1 Es una película pensada Para que la experiencia que se viva Teje en el centro De ese universo Ahora cuando decías Los de la música Y el sonido Como todo uno En algunos momentos Yo sentía que estaba viendo Un fragmento de un espectáculo Los Stomp Cuando hay un trabajo Sobre la cubierta Por ejemplo Son guiños buscados también Y son guiños buscados Porque la belleza Nos rodea La belleza En el sentido Que cada uno se la dé El tema es Encuadrarla Y Y tratar de separarla Es el tipo de cine Que me interesa a mí Por eso me interesa tanto El documental Trabajar con lo que pasa De verdad En la realidad Porque vos salís Y ves la realidad Y es subjetiva totalmente Y en esa subjetividad Vos podés Encontrar tu pedacito De belleza Y Evidentemente Teníamos esos hombres Trabajando en cubierta Con ese sonido Que generaban Y sí Puede ser una obra De los Stomp Puede ser una obra De música de cine De música concreta O hasta música contemporánea Y se trata De jugar con eso Durante seis meses O siete meses Cada vez que venían Al puerto de Montevideo Pasaba el día Que estaban al puerto Con ellos Nos fuimos conociendo De a poco Después En estas visitas Fui llevando también Al director de fotografía A Raúl Hernández Y a Raúl Locatelli De sonidista Después fui con José María Cigandes Hice dos viajes Uno Separados en dos años De tiempo Uno de otro Y los hice con equipos Distintos De gente Pero hice un proceso De investigación previo Porque había que ver también Cuáles eran sus móviles Qué es lo que sentían ellos Yo sabía que quería hacer Una película sin entrevistas Pero igual implica Conocerlos mucho No hacer entrevistas Porque tengo que suplir Lo que no voy a hacer Que a veces sirve Como una bajada de línea O un hilo conductor Por entender Cuáles son sus motivaciones Cuál es su modo de vida Qué pasa cuando llegan A tierra firme O sea Ver lo que no voy a mostrar Saberlo Para poder construirlo En el espectador Son 15 tripulantes Entonces uno va desarrollando Diferentes tipos de relaciones Con todos Con alguno Ninguna Y con otros Se genera un tono de amistad Así al día de hoy Y les pedí que me escribieran Que consiguieran cartas O trabajos de la escuela Manifestaciones de sus niños Que ellos tuvieran Dibujos Mensajes de celular En fin Aprecian dos o tres cartas Y yo trabajé con ellas Y finalmente elegimos Con Guillermo Madero El editor Elegimos dejar esta en la película Es interesante Es interesante el ojo que pusiste Y muy atinado Porque sacás Ahí encontraron Oro en polvo Les describe todo el viaje Las sensaciones de una familia Y con el tono de un niño Es alucinante Y sí A mí me interesa mucho Aparte de la mirada del niño Porque Para mí esta película Es muy Autorreferente Eso el espectador No tiene por qué saberlo Pero yo ahora que la veo Incluso la veo terminada Me veo desde niño Utilicé dibujos Que hice yo Cuando tenía cuatro años Aparecen en la película Hay una fantasía Con ser pescador O ser marinero Que está desde que soy niño O sea No es una cosa Tirada los pelos Que yo haga esta película Yo sentía la fascinación Por los barcos Desde cuatro años Entonces Me interesaba mucho Esa mirada De los niños Hacia los padres Que no están Padres ausentes Mi padre fue escenógrafo De la Comunidad Nacional Imagínate Yo tenía cinco años Venía acá Al Teatro Solís Me sentaba Donde estábamos nosotros A ver las escenografías De mi padre Era gigante Entonces Transportar esa mirada De niño a padre Un niño que tiene Un padre más dinero Y que no está Es un niño Que crece con un padre Que construye en la cabeza Porque no lo tiene Y que cuando viene Viene con dinero Y regalos Y está 15 días con ellos Y es súper papá Y de vuelta se va Y va a estar Tres meses más afuera Entonces Es un poco eso Lo que quería construir Que la carta Nos cuenta eso De alguna forma Y la película también Muchas gracias Gracias a ti Gracias por la nota Gracias por la difusión Gracias por ver el video Estamos casi, casi, casi Por el mundo Cerrando acá Este epa de miércoles Con un par de recomendados A ver Y uno Te voy a retrotraer A épocas de tu infancia De la mía Y a este mismo canal Bergman ¿Te acordás De ese superhéroe? Cómo no Era básicamente De lo poco que había Parar en materia de dibujitos animados Tenía un cóndor Que volaba con él Rumbo al sol Para cargarse de energía solar Y bueno Y poder desarrollar Todos sus oficios de superhéroe Él salía de una cueva Si no me equivoco Un volcán No me acuerdo Tiene una cosa Alguna estructura rocosa Era un volcán Con una especie de techo Metálico Una cúpula extraña Una cúpula extraña Y por ahí él salía Está el sol Cargado de energía Y bueno Vencía a los malos En Cartoon Network Correa hace un tiempo Había un espacio Llamado Adult Swing Y lo reversionaron Transformaron Aquel superhéroe En un abogado Es un abogado de oficio Que defiende Generalmente A personas de medios Como en este caso Vemos a Pedro Pica Piedra Acusado de tráfico De minerales Acusado de tráfico De piedras preciosas De algunos actos De extorsión De haber eliminado A alguien que Bueno Le competía en el negocio Alguna cosa así Y Birdman Tiene que Llevar adelante Una defensa Ante los magistrados Hay otro capítulo Por ejemplo Que defiende A Scooby Doo Y a Shaggy Que bueno Aparentemente Se comieron Los brownies locos Y en estado De drogadicción Absoluta Cometieron algunos desmanes Por la calle Y llegan a declarar Y están totalmente Dados cuentas Y ahí está Birdman Poniendo cara de abogado Y defendiéndolos Nada Una recomendación Como para tener un guiño Distinto de lo que era Nuestra infancia Son capítulos de Entre 9 y 11 minutos Y los pueden encontrar A esta altura En Youtube La mayoría Incluso doblados Al español latino Dicen audio latino Birdman abogado Birdman abogado Adult Sim se llama Adult Sim era el nombre El espacio Donde habían Otras joyas Como pollo robot Por lo que era Una belleza Bien El 8 de junio Es el día mundial De los océanos En Uruguay Hay una organización Que se llama Oceanos Sanos Que está Rodrigo García Entre otras personas Que es un viejo militante De la causa oceánica De las ballenas Medio ambiental Desde la época Que no era moda Por lo menos en Uruguay Totalmente En los 90 Medio de los 90 Que trabajaban en XFM Con Ecos del Planeta Agua Totalmente Rodrigo García Con otra gente Están a través de Oceanos Sanos Están trabajando En la sala cinemateca Esta película Que se llama Ghost Fleet Que trata sobre Pescadores que pueden escapar De la esclavitud O sea Básicamente En Altamar Todavía siguen existiendo Situaciones de esclavitud De personas que trabajan En la pesca Y que Fueron retratados Por esta directora Son gente Que viene de barcos Este ¿No? De Asiáticos Sobre todo Pero que perfectamente Pueden reflejar Las situaciones Que enfrentan Los trabajadores De barcos chinos Y taguaneses Que llegan a Uruguay Por eso hay una pata Este Local Importante ¿No? Fueron registrados Rescatados Sus testimonios Fueron revelados Y esto se va a estrenar El 8 de junio En Cinemateca Ghost Fleet Esclavos de la pesca ¿No? En momentos en los cuales Hay una fuerte discusión Acerca de la instalación Por ejemplo De un puesto pesjero chino En aguas uruguayas O un puesto Donde Perdón Un puerto Donde podrían Recalar Barcos Creo que en su mayoría Según lo que dicen Quienes están en contra En su mayoría Este tipo de embarcaciones Chinas Que se dedican A un tipo de pesca Que se conoce Como depredadora Se estima Se estima que el 10% De los trabajadores De barcos pesqueros Viven en condiciones Esclavitud Y son Recrutados en pequeñas Aldeas rurales Principalmente En su oeste asiático Y bueno Ahí recolectan Sus ahorros Para poder Comprar un trabajo En un barco Pagan por ir a trabajar Y después Entran en ese régimen De esclavitud O semi-esclavitud Condiciones Infrahumanas Y bueno La idea De este documental Es en el marco En el día de los océanos Es reflejar Esta realidad De barcos Que andan circulando Por el mundo Y en muchos casos Recalen en Uruguay Porque es bastante Laxo Uruguay En esa materia Los barcos Que rebotan En otras partes Del planeta Terminan En nuestro puerto También El tipo de Uruguay Hace relativamente Pocos años Hace menos de 5 años Amplió su plataforma Continental Marítima Tenemos un área De pesca Que es más grande Que el área de tierra Que tiene el país Donde podríamos Una industria Mucho más pujante Desconozco los motivos Por los cuales No se ha podido Llegar adelante Bien Esto es el 8 de junio Como les decía Y se va A las 6 horas En la geomateca Y a lo largo del 2 de junio Se puede ver la película Ghost Perfecto Vaya como recomendación Yo tiro otra Así de momento Y sin imágenes ni nada En minutos Leticia Soria Hablando en historias propias Madre de un niño Con una enfermedad rara El único de nuestro país Hay solo 7 En todo Brasil Con todos los millones De personas hoy Y son menos de 400 En el mundo Y ella cuenta Como es la vida Con un niño Con esas particularidades Y como es la vida De una madre Que se transformó Una militante Por la inclusión De los derechos De las personas Con discapacidades Cuenta cosas hermosas Que suceden en la calle Y otra vez que son Otras Bien Alvarito Te vemos Un ratito Veanme Y a ustedes Y a ustedes Nos vemos el miércoles Que viene a las 10 horas Con un nuevo Chau chau Y a ustedes Tema Interacto Que ven Tema No matter where the story began And I fell in love with you I love you most here You're a good after wife And I love your company I only ever leave you when you've got no money I got no emotion for anybody else You better understand I'm in love with myself